...Gobando y Herrera por acumulación de amonestaciones. El club intentó un recurso, pero no lo aceptaron. ¡Ojo a Muniain! ¡Que levantaba esa pelota y el gol! Aymenic Laporte. Laporte para San José y Turraspe abre. ¡Ojo al error! Vuelve a encarar Diego Costa. Ahora es más clara. Diego Costa dispara. ¡Gol! ¡Gol! ¡Uno! Marco Muniain. ¡Empata Diego Costa! La pelota de Diego Costa. Aparece Raúl García. Se la lleva a Coque. ¡Ojo a la perdura para Felipe Luis! ¡Puede disparar el brasileño! Intentaba al centro y el gol. ¡Gol! El club 1. Atlético de Madrid 2. Atlético de Madrid 3. ¡Séltra! ¡Gol!